Déjame hablarte de una universidad diferente, donde puedes estudiar lo mismo que en otras, pero de una forma muy distinta. Se llama Florida Universitaria y es un lugar que no tuvo que inventarse un modelo formativo, porque precisamente la propia universidad nació desde un modelo propio. Una forma de hacer que tiene que ver con la cooperación, con el compromiso, con el trabajo en equipo y, en definitiva, con los valores que impregnan su esencia cooperativa. Déjame contarte que allí el mundo real es la principal asignatura y que los profesores y profesoras te dan mucho más que lecciones. Encontrarás un ambiente de campus, de compañerismo y más de 8.000 empresas dándote la opción de aplicar lo aprendido. Es difícil de explicar, pero es como si te sintieras profesional y no solo estudiante. Como si el acompañamiento fuera constante y como si encontraras un montón de gente dispuesta a empujar tus ideas. Sí, hay algo en Florida Universitaria que la hace distinta. Ellos le llaman coplearning y, sea como sea, te da la opción de estudiar de otra manera. Gracias.